Subinspector Juan Pablo Robledo, lamentablemente ocurrió un accidente esta mañana que culminó con la vida de un hombre. Sí, efectivamente en horas de las 10 y 30 aproximadamente de la mañana el personal que custodiaba, el policía que custodiaba el CREM que estaría ubicado precisamente en Ila Malvina y 14 de febrero el conductor de la formación de este tren da cuenta al personal policial avistado en la camioneta de que aparentemente había un cuerpo debajo del tren. Inmediatamente el personal policial desciende de la camioneta y avista un cuerpo óvito en el lugar. Inmediatamente lo que se hace en el lugar, se retiene el tren, se para la marcha, la formación y inmediatamente el personal policial convoca a todo el departamento de ambulancia, bomberos y toda la comitiva que se hace en este caso. En principio, Superinspector, se trataría de un accidente, ¿no? Lo que tenemos en primer relato, sí, sí, sí. El conductor, el chofer de la máquina manifiesta que sí, este cuerpo estaría ya en... digamos, estaría arrojado en la vía del tren. Por eso el chofer lo que avista, digamos, este bulto negro que una vez que para la marcha baja y efectivamente le da la directiva del personal policial manifestando que aparentemente era un cuerpo lo que estaría debajo de la vía. Juan Pablo, todavía no se pudo establecer, de acuerdo a declaraciones de vecinos, si esta persona estaba descompuesta y cayó descompuesta a las vías o si tuvo intención de suicidarse. Son datos que todavía en el lugar estamos trabajando, estamos esperando que venga personal de bomberos zapadores de Rosario y estamos esperando también que la fiscalía llegue al lugar. Ni bien tengamos todos los datos que pueda llegar hasta este tipo de información, primero, en primera instancia, identificar al cuerpo de quién se trata, a ver si tiene un tipo de documentación y luego los datos que son aportados por los vecinos. Como vos decías, Víctor, en primera instancia, por los datos que podemos llegar a tener de algún vecino, es conocido por la forma que está vestida y demás. Bien, ¿se trata de una persona mayor de edad y de sexo masculino? Por lo que pude llegar a ver en el lugar que fue con la superioridad, masculino, mayor de edad. Más datos de eso no te puedo dar porque, te vuelvo a repetir, falta que baje fiscalía y bomberos zapadores que se encargan del lugar. Cabe destacar, Víctor, dejame mencionar que inmediatamente se hizo cargo también del lugar en forma de colaboración, el jefe Perazo, el bombero de Villa Constitución, que inmediatamente llegó al lugar y después todo lo que sea de inspectoría, de tránsito para resguardar la escena del accidente, inmediatamente en colaboración, agradecerle a Perazo que está en este momento trabajando en el lugar para remover todo el tema del cuerpo, ¿no? Claro. Juan Pablo, hasta tanto no sigue fiscalía, el cuerpo no se va a tocar de allí. No, 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 porque tenemos directas órdenes de no tocar nada hasta que venga fiscalía y luego después bomberos zapadores que está a cargo del movimiento del cuerpo, ¿no? ¿Sabés si habrá testigos dispuestos a colaborar con la investigación de este hecho? Sí, mire, eso estaba el jefe de la Comisaría Primera en su variante a recabar todos los datos posibles y luego a ver si hay un tipo de cámara en el lugar para que, digamos, ayude a la investigación de cómo realmente fue este hecho. Pero en primera instancia tenemos esta persona que es el chofer que está tomando declaración en la Comisaría y luego, bueno, después todo lo que pueda llegar a tomar algún dato de los vecinos, como vos lo decías. ¿Hasta el momento no se hizo presente ningún familiar de esta persona? No, 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 porque te vuelvo a repetir, no lo tenemos identificado y una vez que tengamos toda la planeación del cuerpo y la identificación del mismo, sí, estará toda la tarea correspondiente. Bien, bueno, suma inspector Juan Pablo Robledo, muchísimas gracias por la gentileza. A ustedes, por favor, que tengan un buen día. Gracias.